Este máster en Administración de Empresas por la Universidad de Burgos es un curso de posgrado con un año de duración, donde se ofrece formación sobre materias relacionadas con el ámbito empresarial. Actualmente en el máster coincidimos gente de diferentes ramas, desde gente como es mi caso que hemos estudiado Administración y Línea de Empresas, también tenemos ingenieros, tenemos gente que ha estudiado Derecho, y la verdad es que no creo que sea un máster que excluya a nadie. Es más, yo creo que el hecho de que haya diferentes perfiles profesionales es algo que te refuerza. Cuando vienes de Ingeniería o cualquier otra cosa, pues entiendes alguna parte de la empresa, pero ahora te toca ver todo el otro lado, porque cómo se van moviendo las cosas, las compras, las provisiones y todo que si vienes de Ingeniería o algo así no lo comprendes. Pues mira, cuando acabé la universidad me ofrecieron trabajo hace siete años, y no pude hacerlo, y bueno, la empresa cerró y dije, bueno, pues voy a retomar la oportunidad de hacer el máster. Yo creo que el máster es una excelente oportunidad de completar la formación, tanto de alumnos como de profesionales, que pueden estar buscando un plus en búsqueda de un empleo, o de mejorar dentro de su empresa, o buscar nuevos retos profesionales. Y yo creo que tiene un porcentaje de aplicación práctica interesante, se conecta muy bien con el mundo de la empresa, y nos sirve para conocer un poquito mejor cuál puede ser el ámbito laboral donde nos vamos a mover en los próximos años. Elegí Burgos porque considero que es una ciudad en la que existen muchísimas prácticas disponibles, en el programa de prácticas del máster, y que me permitiría luego tener más facilidades a la hora de acceder al mercado laboral. Dentro de la forma de trabajar que tenemos en el máster, yo destacaría que se reduce la parte teórica muchísimo, y se trabaja sobre todo con más casos, prácticas, supuestos, que se acercan un poquito más a la realidad de las empresas, que es de lo que siempre se quejan. No, es que no nos da tiempo a ver la parte práctica. Vale, bueno, es que todo tiene su... Primero tenemos unas bases, y luego ya podemos ir construyendo sobre ellas. El trabajo en grupo, saber trabajar en grupo, y digamos que te pone en situaciones complejas para saber cómo reaccionas tú ante situaciones de incertidumbre, que es algo que ocurre mucho en el ámbito empresarial. Te hace ver las cosas de otra manera, puedes ver a qué te quieres dedicar realmente una vez has acabado tu carrera. En la carrera, sí, ves distintas áreas, pero aquí es como que las desarrollas más apartadas, entonces es muy interesante. Pues para mí el MBA es una oportunidad de un poco conocerte a ti mismo y ver y destacar cuáles son aquellas áreas en las que, desde un punto de vista más práctico, te gustaría empezar tu carrera profesional. Es el único máster oficial de Castilla y León con estas características. Para nosotros es muy importante, y es la necesidad y el ahínco que hacemos en que el alumno esté vinculado con la realidad empresarial. Tratamos de lograrlo a través de dos vías. Por un lado, parte de los profesores, una gran parte de ellos, están vinculados con el mundo profesional, ocupan cargos directivos en organizaciones empresariales, en instituciones financieras, de tal forma que pueden proporcionar una visión práctica y una visión cercana al alumno del día a día, de su cotidianidad. Y por otro lado, todos los alumnos tienen garantizadas sus prácticas en algunas de las mejores empresas de Burgos, donde se pretende que pongan en práctica sus conocimientos, esas habilidades que han ido adquiriendo durante el curso. Los profesores que imparten las asignaturas son todos asociados, o sea que trabajan en el ámbito empresarial, por lo tanto yo creo que nos pueden aportar algo diferente. Bueno, cuando elegí el MBA yo esperaba que el profesorado estuviera orientado al mundo de la empresa, es decir, que fueran profesionales que se dedican a dar clases en la universidad y cuando vine aquí vi que no todos eran profesionales, si bien algunos eran profesores normales de la universidad, profesores titulares, y esta combinación de profesores titulares en asignaturas más teóricas con profesores profesionales, por así decirlo, que trabajan en la empresa privada para asignaturas más prácticas, creo que le da una combinación, un enfoque práctico y teórico al máster que lo hace bastante completo. Creemos que al final de este recorrido el alumno va a tener en su bagaje un conjunto de herramientas que le van a permitir dar una respuesta a determinados problemas de las organizaciones empresariales que tienen que moverse en una coyuntura económica difícil en la actualidad. Aportarme conocimientos o habilidades, digamos, que durante el grado no han adquirido, algo complementario, algo que me ayude, digamos, a posicionarme o diferenciarme en el mercado laboral para conseguir trabajo. En este máster lo que se busca es unos conocimientos de todas las áreas que hay en una empresa y también lo que se busca es entrenar habilidades que dentro del mundo de la empresa son muy valoradas para la hora de trabajar, de encontrar trabajo o de conseguir desarrollo profesional dentro de una empresa. Tenía un abanico de posibilidades muy amplio en México, en otros países y en España y decidí aquí en Burgos y estoy muy satisfecho. He aprendido una visión distinta, he aprendido que el ser profesional a nivel máster puede llevarte a cumplir tus objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!